En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver, gracias por estar una vez más con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. Nos saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde. Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. En la Ciénagas, San Silvestre y el Zarzal, en las últimas horas, la Policía Ambiental adelantó operativos contra la pesca ilegal. ¿Cuáles fueron los resultados en el desarrollo de esta emisión? Les estaremos contando. También les estaremos hablando sobre la denuncia que ha hecho en las últimas horas una madre cabeza de familia, quien asegura que su hijo fue víctima de agresión física por parte de un directivo de un docente mejor de un plantel educativo de Barranca Bermeja. La Secretaría de Educación Municipal, por su parte, responde ante esta presunta agresión en instantes. Les tendremos a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés aquí, en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. 108 galones con combustible que había sido robado a Ecopetrol fueron incautados en las últimas horas por las autoridades. Según la Armada, este hidrocarburo iba a ser comercializado en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Espera información en minutos. Armada Nacional hace monitoreo al río Magdalena. Las autoridades anuncian una creciente en las próximas horas. Sena de Barranca Bermeja abre este jueves una amplia oferta educativa que incluye carreras técnicas y tecnológicas. Mañana será la charla introductoria en horas de la tarde. Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja anuncia cambios viales en las comunas 2 y 3 de la ciudad. Así fue dado a conocer por directivos de este instituto descentralizado. En los deportes, aplazan competencias de vehículos de transición humana PTH que estaban programadas para la próxima semana. La razón, paro en el magisterio. Y al cierre, Mari Consuelo es el show humorístico que será presentado en Barranca Bermeja para recaudar fondos para las cirugías que requiere el DJ Maudo Mix. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, video limpieza, enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. La Armada Nacional decomisó más de 100 galones de combustible que habían sido robados a Ecopetrol. El hidrocarburo era transportado en horas de la madrugada por el río Magdalena. Estos galones con combustible robado fueron incautados por la Armada Nacional. El hidrocarburo era transportado mediante la modalidad de alado por el río Magdalena en horas de la madrugada. Ellos venían siendo jalados porque estas canecas son amarradas todas y son jaladas a la deriva por una lancha. Al notar la presencia de la tropa, de la Armada Nacional, pues ellos emprenden la huida sin dejar algún rastro como tal sobre la viada en que ellos llevaban. Porque al escuchar un motor a distancia, pues ellos sueltan las canecas y emprenden la huida como tal. Según el oficial, la gasolina iba a ser comercializada en la comuna 1 de la ciudad. Formas ilegales, con válvulas ilegales en el sector de Lopón, en el sector de la Colorado. Instalan estas válvulas y de forma fraudulenta cogen este combustible que no se sabe el último estado de su refinación. Entonces, pues es atentar contra las máquinas de los motores porque no es igual comprar un combustible en la bomba que comprarlo de forma fraudulenta en el sector del Arenal o en la Rampla. Ese combustible estaría mezclado con otras sustancias. Estos combustibles no vienen en su punto final y estas alteraciones que se le hacen al oleoducto, pues crean inconsistencias obviamente en su producto final y esto atenta contra todo lo que se genere su uso ilegal. En el operativo no hubo capturas. Los delincuentes habrían huido en lancha al notar la presencia de las autoridades cerca. En la Ciénaga San Silvestre y el Zarzal, la Policía Nacional realizó operativos en las últimas horas para combatir tanto la pesca ilegal como la veda del bagre rayado que va hasta el próximo 30 de mayo. Más de 5.000 metros de trasmayo que estaba siendo utilizado para pesca ilegal fue incautado por la policía en la Ciénaga San Silvestre y Ciénaga del Zarzal. Teniendo en cuenta la veda del bagre rayado que va desde el primero de mayo hasta el 30 y también por el control de los trasmayos que ocasionan obviamente una pesca ilícita sobre el río Magdalena, hizo la incautación de 5.000 metros del trasmayo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pescadores de forma ilegal adquieren aproximadamente en una alada cerca de 3.000 especies. Esto afecta más o menos a 400 pescadores formales de los que utilizan una pesca lícita. Esto afecta a todas estas familias en su nivel económico. También los operativos estuvieron enfocados en el control a la veda del bagre rayado. Informar a la Policía Nacional en el momento en que se den cuenta acerca de la utilización del trasmayo. Y segundo, dejar de consumir este bagre rayado más que todo por el tiempo de veda. Este tiempo de veda permite que tanto las mismas especies se puedan multiplicar, se puedan reproducir, podamos tener este alimento a mayor tiempo y obviamente que los pequeños pescadores puedan tener una producción asegurada para un futuro. Los elementos incautados por la policía están avaluados en 9 millones de pesos. Una mujer denunció que su hijo al parecer fue víctima de agresión física por parte de un docente del colegio José Prudencio Padilla-Cast. Esta mujer denuncia que su hijo en hechos confusos fue agredido al parecer físicamente por un docente del colegio José Prudencio Padilla-Cast. En esta fotografía se ve lo que podría ser el reflejo del golpe que el menor recibió en la espalda por parte del funcionario. Mi hijo tuvo un problema con otro compañero, llegando así a los golpes, pero sale este señor rector Marlon y golpea a mi hijo en la espalda, dejándole un moretón en su espalda de casi cuatro días que no se le quitaba. Ella también asegura que intentó hablar con el docente sobre la situación, pero no recibió ninguna explicación de lo ocurrido. Y se niega todos los hechos, dice que se negó, dice yo le pegué a su hijo, yo le dije sí, delante del psicólogo, delante de otros compañeros, y los compañeritos de mi hijo le dijeron al señor sí, usted lo golpeó. Y este señor queda, que ni tan siquiera fue capaz de mirarme. Agregó que decidió denunciar la presunta agresión para que las autoridades tomen las medidas que da el caso. ¿Qué ejemplo está dando ante nuestra sociedad? ¿Sí me entiende? Si él sale y golpea a un menor de edad, entonces lo que yo quiero es que salga y pida disculpas ante toda Barranca Bermeja, que se dé cuenta la clase de persona que es. Frente a estas denuncias, enlace noticias, consultó con el secretario local de Educación, Oscar Jaramillo. Aseguró que ya se investiga lo sucedido al interior de la institución educativa. Y mirar cuáles fueron las circunstancias sobre lo que pasó. Nosotros tenemos un procedimiento. Sobre ese procedimiento tenemos que hacer el llamado al señor rector oficialmente y llevarlo a que dé los descargos de la acusación que está haciendo la madre de familia. Entonces, estamos en esos trámites y esperamos dar respuesta en la medida de que también nos podamos reunir con ellos. El funcionario también fue enfático en asegurar que estos actos de intolerancia por parte de docentes y alumnos no se pueden permitir al interior de los colegios. Nosotros también al interior de la administración tenemos la oficina de control disciplinario. En el caso de que se compruebe la situación de que tiene que llevar a proceso disciplinario, la Secretaría de Educación lo pasaría a proceso disciplinario. Y el proceso disciplinario ya es otra instancia de la ley 743. Estamos convocando a los docentes, a los rectores, a las instituciones educativas para que se hagan parte del Comité de Convivencia Ciudadano. Están abiertas las inscripciones y estamos esperando que los docentes se inscriban para tratar de que estas situaciones que se dan en las instituciones educativas no se presenten. Si se llegará a comprobar la responsabilidad en este caso de presunta intolerancia por parte del docente, él podría enfrentar una sanción disciplinaria. Cambios viales en dos comunas de Barranca Bermeja anunció este miércoles la Inspección de Tránsito y Transporte. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja habilitó una nueva zona de parqueo en inmediaciones del Centro Comercial San Silvestre. Así lo confirma Emma Vilardi, funcionaria de esta inspección. Hizo ya una señalización en el barrio Galán, específicamente frente a la registraduría, eso es la diagonal 56 entre carreras 19 y 18A, la calzada norte, sentido oriente-occidente. Ahí en este sector se va a permitir una zona de estacionamiento controlado, es decir, en determinadas horas para que los usuarios puedan acceder a estos negocios que están localizados aquí en este sector y que no necesariamente sea el Centro Comercial San Silvestre. Sobre las modificaciones viales que se harán en el sector norte, comuna 3 también hizo referencia la funcionaria. En Coviva ya hicimos una reunión previa con el director y se determinó mirando allá en campo y de acuerdo al flujo vehicular que siempre manifiesta la comunidad que hay mucho accidente en la carrera 24 con calle 76. Resulta que la carrera 24 es la vía de entrada principal al barrio Coviva y es la que hace los pares actualmente, es decir, la prelación la tiene la calle 76A. A partir de esta semana, cuando ya lleguemos a este punto, se va a cambiar esta prelación, es decir, la carrera 24, que es la vía de ingreso, va a tener la prioridad y el pare lo deben hacer las personas que transitan en la calle 76A. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja ha hecho un llamado a la ciudadanía para que se entere de forma oportuna de estos cambios viales. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero, reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquela en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. En otras noticias, alerta roja en el río Magdalena por su nivel. Las autoridades municipales sensibilizan a las comunidades ribereñas, entre ellos a los comerciantes del sector del muelle. Vendedores de pescado del sector del muelle fueron sensibilizados sobre las posibles afectaciones que podrían sufrir el desbordamiento del cauce del río Magdalena. Aquí en Barranca Bermeja en el día de hoy tenemos un nivel de 4.34, o sea, quiere decir que estamos a 16 centímetros de la cota de desborde. Sin embargo, desde el día de ayer el IDEAM decretó alerta naranja a nivel regional, desde Onda hasta Simití Bolívar, por una creciente que viene bajando. Entonces, teniendo en cuenta esto, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hoy ha decretado alerta roja aquí a nivel de Barranca Bermeja. Hoy en horas de la mañana, Secretaría de Medio Ambiente, de Gobierno, Personería Municipal y el Consejo para la Gestión del Riesgo de Desastres visitaron la zona para advertirlos del aumento del afluente en las próximas horas. Pensando en que vamos a tener un tiempo prudencial para advertirle a la comunidad para desalojar familias o solicitar que sean desalojados sitios que van a ser afectados por esta creciente que viene bajando. En la inspección se aprovechó además para realizar un censo de los comerciantes que ejercen actividad informal en este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. He venido haciendo censos e información a la comunidad que está sentada a orillas del río Magdalena para que comience a recoger sus cosas y pensando en ubicarse en una parte más alta o desplazarse a un familiar que esté mejor ubicado o en una parte que no vaya a ser afectado por el río Magdalena. El IDEAM declaró al país en alerta roja y no se descarta el recrudecimiento de la temporada invernal. Barranca Bermeja está entre los 82 municipios en los que más fuerte ha golpeado el fenómeno de las lluvias en Colombia. La cota del río Magdalena con el pasar de las horas va en aumento. La Armada Nacional anunció que podría presentarse una creciente en las próximas horas. Tenemos la mira más alta, está en 4 metros 45 centímetros. Es la cota de desbordamiento que se tiene y alerta roja, el cual nos indica con todas las agencias que tenemos para el control y el monitoreo de las crecientes del río Magdalena. Ahorita mismo estamos esperando una creciente que viene de Onda, Tolima. Aproximadamente se calcula que con esta creciente el río suba unos 7, 8 centímetros más. Entonces invitamos a todas las comunidades ribereñas, las cuales habitan aquí al lado del río Magdalena, que tomen medidas de precaución, y ese es el momento, el momento es ahora, que cojan sus implementos eléctricos, que aseguren muy bien en las horas de la noche todos esos artefactos que por causas de la creciente se pueden dañar por la subienda del agua como tal. Les continuamos llevando a ustedes lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede hallar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Al volver, espere detalles sobre la oferta educativa que abre el Sena de Barranca Bermera. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Edilma Polanco Polo. Diseños Tlito Digital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner. Un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4. Lujo, fuerza y estética. Y Hilux. Una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Viva la organización! Mi mamá es súper. Mi mamá es como Cuco. Lo sabe todo. Nadie me da tantos besitos. Con una palabra lo hice todo. Feliz día a todas las mamitas. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. A partir de mañana, SENA de Barranca Bermeja abre su más amplia oferta educativa de este año. Carreras técnicas y tecnológicas son las ofrecidas por la entidad. Una nueva oferta educativa abre este jueves la subdirección del SENA en Barranca Bermeja. Así lo ha dado a conocer la responsable de las comunicaciones de la entidad Sol Baños. La invitación es para que todos los barranqueños interesados en ingresar al SENA, estudiar al SENA puedan asistir a la charla de la oferta educativa del tercer trimestre. Es muy importante que asistan mañana a las 2 de la tarde en el auditorio del SENA porque allí se les va a dar a conocer los 14 programas de esta oferta. Los requisitos importantes dependen, depende del programa al que quieran acceder. Si es una tecnología, debe ser bachiller y tener las pruebas del IFES. Si es en el programa técnico que se va a ofertar, debe haber cursado hasta noveno grado de bachillerato. La funcionaria extiende la invitación a la charla previa que se hará este viernes en las instalaciones de esta entidad en Barranca Bermeja. Vamos a recordarles y reiterarles la invitación para que todos los barranqueños asistan este jueves 11 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el auditorio del SENA para que conozcan la oferta educativa. Recuerden, son programas tecnológicos y también programas técnicos que se van a ofertar. Y además vamos a dar a conocer información si de pronto ustedes tienen un familiar o algún amigo en otros municipios como San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Puerto Wilches y Puerto Parra. La oferta más grande o la más amplia que se ofrece durante el año, en total son 14 programas, 13 de ellos son tecnologías y uno de ellos es técnico. Es esta la oferta más amplia del SENA de este año que incluye tecnologías y carreras técnicas. Y si usted quiere pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana, preste mucha atención a la siguiente información. La jornada para las incorporaciones ya están abiertas. Estos son los requisitos que usted debe cumplir si quiere hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Inicialmente ser mayor de 18 años, colombiano de nacimiento. Vamos a estar hasta el día 15 de mayo, el próximo lunes, el stand lo tenemos en el Centro Comercial San Silvestre. Y los jóvenes están en el sector comercial, hoy en la mañana van a estar en el barrio Cincuentenario, el cerro, realizando inscripciones para servicio militar y para la parte de las escuelas de formación. También es importante que tenga en cuenta que si tiene un perfil como el siguiente no puede aplicar a las incorporaciones. Para servicio militar no tener hijos, que las excepciones de ley de cada muchacho no esté entre algunas las excepciones de ley, que es no ser hijo único, no ser desplazado por la violencia, no pertenecer a ninguna etnia indígena y no ser joven cabeza de hogar. Servir a Colombia es el objetivo principal que tiene la Fuerza Aérea. Servirle al país, nos enfocamos nosotros a servirle al país. Segundo, definir su campo laboral, ya que ellos ingresan a una de las escuelas, termina la parte militar, en las escuelas hacemos la parte académica y la parte militar a la vez. Y una vez se gradúan, ellos salen a servir en cualquiera de las unidades del país. Allí, pues ellos, hay jóvenes que inclusive se frustran porque dicen que es muy costoso. Pues resulta que ahorita hay empresas como el ICETES, les costean la carrera y ellos aseguran el crédito porque una vez se gradúan, ellos comienzan a devengar. La inscripción puede hacerla también a través de la página web www.incorporacion.mil.co En otro campo informativo, con diferentes actividades familiares de las víctimas del conflicto armado de Barranca Bermeja, conmemorarán 19 años de la masacre del 16 de mayo de 1998. Ya está todo dispuesto para rendir homenaje a esta población el próximo martes. Con el lema por las víctimas, hoy y siempre continuamos exigiendo verdad, justicia y no repetición, se pretende recordar a cada una de las víctimas asesinadas y desaparecidas en los diferentes hechos violentos que se han registrado en el puerto petrolero. El objetivo es ese, ojalá todos los Barranca o los que quieran acompañarnos, pero la invitación más especial que yo hago es a las víctimas que han tenido algún familiar, sea por desaparición, desplazamiento o por homicidio, que se congreguen, que hagan presencia allí porque es el día para conmemorar a todas nuestras víctimas que desafortunadamente han caído en medio del conflicto. La propuesta para este año es sensibilizar a la comunidad en general sobre el impacto que han sufrido las familias de toda la región en el marco de la conmemoración del Día Municipal de las Víctimas el próximo martes 16 de mayo. Con el objetivo de conmemorar a todas las víctimas, no solamente a las del 16 de mayo, sino a todas las víctimas que han habido en Barranca Bermeja en el marco del conflicto armado. El coordinador del colectivo 16 de mayo, Jaime Peña, especificó las actividades a desarrollarse durante este día. A partir de las 9 de la memoria, en la plaza de Telecom, instalaremos la galería de la memoria de las víctimas. Y Monseñor va a dirigir unas palabras para abrir el evento. A partir de ahí viene el acto político, luego todo lo cultural, que es lo que ya va a ir a cierre el evento a partir de las 4 de la tarde. Terminado aquí en la plaza de Telecom, recogemos todo y nos vamos hacia el sector de la comuna 7, donde ocurrieron los hechos del 16 de mayo. 19 años de historia, lucha, búsqueda de la verdad y la no repetición se cumplirán de la masacre el 16 de mayo de 1998, que marcó la historia del municipio. Maestros se van a paro este jueves convocados por la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, reclaman del Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados hace dos años. Todo está dispuesto por el Magisterio para el inicio de este jueves del paro indefinido de los profesores convocados por FECODE. Para toda la población colombiana es sabido que la Federación Colombiana de Educadores presentó un pliego de peticiones ya hace dos años y se iniciaron unas negociaciones con el Gobierno Nacional, pero en este momento el Gobierno Nacional no ha seguido negociando este pliego que recoge lo más sentido del Magisterio colombiano, está la situación salarial, igualmente está la inversión e infraestructura para los chicos y para las instituciones ya que se quieren implementar jornadas únicas, pero se necesita que la infraestructura de las instituciones educativas sean de acorde a las necesidades. La protesta se da por el incumplimiento según los maestros del incumplimiento por parte del Gobierno Nacional del pacto colectivo. Ya hay unas tareas trazadas, mañana se inicia un paro, pero eso no quiere decir que sea un paro indefinido, eso depende de la voluntad que el mismo Gobierno decida. Si el Gobierno decide inmediatamente sentarse a negociar, pero a negociar de verdad y no a engañar a la Federación Colombiana de Educadores y no dilatar más las negociaciones, el paro podría levantarse inmediatamente. En Barranca Bermeja se darán distintas actividades con ocasión de este paro indefinido, han dicho los convocantes. Y a propósito de cese de actividades, a paro salieron este miércoles empleados del Ministerio de Trabajo en Colombia. En Barranca Bermeja solo se atienden servicios esenciales. Los afectados exigen el cumplimiento de acuerdos pactados en el año 2015. En cese de actividades se han declarado funcionarios del Ministerio de Trabajo en Colombia por incumplimiento según ellos de lo pactado con el Gobierno Nacional. Nos unimos, nos unimos a nuestros cese de actividades permanentes y en ese momento les estamos informando a nuestras bases que debemos denunciar, que debemos salir y rechazar el incumplimiento en el que nos encontramos. Hay un acuerdo en el año 2015 y el Ministerio de Trabajo lo está incumpliendo. Exigimos la nivelación salarial de cada uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Han denunciado a los empleados públicos que hay instrucciones del Gobierno Nacional de informar a la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo sobre sus actuaciones en esta protesta, lo que han calificado como una arbitralidad. Hemos conocido en los últimos minutos de que el nivel central ha informado y ha orientado a cada una de las territoriales que se informe y que se oficie a la Defensoría del Pueblo y a las Procuradurías Provinciales, las Procuradurías Territoriales para que hagan una constatación de cese de actividades. Nosotros de verdad lamentamos desde nuestro sindicato, lamentamos este hecho, pero sin embargo, seguimos en nuestra exigencia y en nuestro legítimo derecho y además en nuestra pacífica protesta en la que andamos. En la oficina de Barranca Bermeja, el Ministerio de Trabajo solo presta servicios esenciales. 6.28 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en enlace de noticias. Al volver en deportes, les haremos hablando sobre la sanción que ha impuesto en las últimas horas la de mayor contra el equipo Alianza Petrolera. ¿Por qué? En instantes, les contaremos. Ya regresamos. Encuéntralo en San Autos S.A. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! La pasión es mejorar su vida. ¡Visítenos! Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Enlace Televisión, más cerca de ti. Bienvenidos a la información deportiva. Enlace Noticias por paro de maquisterio programado para este jueves. Fueron aplazadas las competencias de VTH en la Villa Olímpica y que estaban organizadas por el Instituto Técnico Superior Industrial. Las competencias de vehículos de tracción humana VTH que estaban programadas para el próximo 18 de mayo en el Instituto Técnico Industrial y la Villa Olímpica fueron aplazadas ante la decisión de FECODE de ir a un paro de carácter indefinido. Para el 18 de mayo se tenía pensada la muestra de unos vehículos de tracción a pedal que se mostraron el año pasado, hechos por estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial. Y este año contamos con la presencia de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Pero por el cese de actividades del magisterio pues quedamos pendientes para poder hacer esta muestra y que los estudiantes pues retornen a clases y terminen de desarrollar sus vehículos. Para los próximos meses se espera también la puesta en funcionamiento del VTE o vehículo de tracción eléctrica. El Instituto Técnico Superior Industrial ya se lleva un año en este tipo de vehículos y esperamos que en octubre toda la ciudad de Barranca Bermeja pueda observar VTEL, que es el vehículo de tracción eléctrica, que ya los estudiantes también están haciendo sus primeros bocetos. El VTH es una modalidad que se impone especialmente en colegios y universidades. Multa a Alianza Petrolera le fue impuesta por parte de la de Mayor en las últimas horas. Durante dos fechas, la Tribuna Occidental fue sancionada con cierre por la lesión que se registró al árbitro en partido disputado hace dos fechas en el estadio Daniel Villa Zapata. Con una multa económica de más de 7 millones de pesos y el cierre de la Tribuna Occidental por dos fechas fue sancionada a Alianza Petrolera a través de los incidentes ocurridos en la fecha 15 ante Cortula. El comité tuvo conocimiento por medio de los informes de los oficiales del partido y las fotografías que muestran la conducta cuestionada que en el partido de la referencia quedó evidenciado con un comportamiento inapropiado del público, particularmente el lanzamiento de una piedra desde la tribuna occidental contra el juez del partido. Esta sanción fue conocida por el equipo Alianza Petrolera horas antes de su compromiso con Patriotas. En otras noticias, en la cancha Polipolvo del barrio 9 de Abril, en la Comuna 7, se juega el campeonato de minifútbol masculino. En este escenario, en la Polipolvo del barrio 9 de Abril, se juega el torneo de minifútbol masculino. Estos son los equipos que van encabezando la lista. Aquí se está jugando el torneo masculino de minifútbol porque la cancha estaba un poco olvidada, entonces reiniciamos nuevamente con los torneos masculinos aquí y el torneo hay 24 equipos, dos grupos de 12. Hasta ahora lo va liberando el grupo A, zarzal, y el grupo B, proyectos y servicios. Algunos equipos de corregimiento cercanos a la ciudad también participan de estos encuentros. Nosotros somos de corregimiento del centro, el equipo se llama Real Centro, venimos a disputar este campeonato que es muy competitivo aquí en el 9 de Abril. Un buen equipo, tiene jugadores que han jugado el fútbol, que pues están un poquito pesaditos, pero han sido de renombre, muy nombrados aquí en Barranca Bermeja. Yo creo que el fuerte de nosotros es poder tener la pelota y ser efectivo, si aunque tengamos podamos concretarlas. Todos hacen su mayor esfuerzo para poder llegar a la final del torneo. Hemos un partido muy apretado, muy complicado, pero tenemos la opción de ganar, tenemos que tocar más el balón y llevar los tiempos. La próxima fecha del campeonato masculino de minifútbol que se juega en la cancha a la Polipolvo será el viernes a las 7 de la noche. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en enlace de noticias. Al regresar, espere información sobre la presentación que hará en la ciudad el humorista Marí Consuelo. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos este 17 de mayo. Por la no a la chatarización de la refinería. ¡Sí a la modernización! La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea, creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Hoy presentamos, Exceso de Confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! Estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Colecciones El Tiempo trae. Bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario. Tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería. Todo lectura desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, reservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Mariconsuelo y su show humorístico se presentan en la ciudad para contribuir a una noble causa. Las cirugías que requiere el DJ Mauro Mix. El humorista picante Mariconsuelo servirá de apoyo al bienestar y la salud de Mauro Mix, el DJ que requiere de varias cirugías para mejorar su calidad de vida. Mariconsuelo, humorista reconocido en Colombia, estará en la ciudad el próximo 25 de mayo en el Salón Cusiana con su show muy particular. Los fondos que se recauden en el evento le permitirán al discurso, J. Mauro Mix, avanzar en su proceso de recuperación. Mariconsuelo ha hecho entrega en las noticias de un avance de su show. Saludos cordiales a todo el pueblo de Barranca Bermeja. Ya se aproxima este 25 de mayo, estaremos en el Club de Infantas con el show de humor de Joe. Su estilista profesional Mariconsuelo será Rosa Picante y lo haremos en el Club de Infantas para ayudar a mi amigo Mauro Mix, que necesita de la ayuda del pueblo barranqueño. Ay mi amor, tan chévere, recuerde que la vida es como un rollo de papel higiénico, después de la mitad se va rápido, hay que gozarla, no hay que complicarse la vida. Una buena causa es esta la de la campaña a Mauro Mix en el show de Mariconsuelo el próximo 25 de mayo en el Club Infantas. La Escuela de Artes Las Tablas le sigue apostando al arte en Barranca Bermeja. Niños de familias vulnerables pueden hacer parte de esta iniciativa cultural. La Escuela de Arte Las Tablas continúa formando a los jóvenes y apostándole al arte y la cultura en Barranca Bermeja. Creando los espacios y creyendo en toda la fuerza y el talento que tienen los jóvenes de Barranca y los niños y creemos que es posible de hacer mucho, pero mucho en estos procesos. Ahorita estamos con los semilleros, muchachos de toda Barranca Bermeja y del Corregimiento del Centro y el Llanito, creando estos espacios. Esta escuela también sirve para que su hijo pierda el miedo escénico y pueda relacionarse mejor. Aquí desde el teatro ayudan a romper el pánico escénico, ese problema que tiene tu hijo que en público no habla, que tiene muy malas calificaciones porque no se puede expresar. Aquí se le puede trabajar porque el arte es para eso, para abrirle la ventana a los muchachos para un gran futuro. Los menores que viven en condiciones vulnerables pero aman el arte también tienen las puertas abiertas en las tablas. Los chicos de semilleros, lo que son los martes y jueves de 6 a 8 y media, 9 de la noche, estos chicos no cancelan, son chicos de las comunas, son chicos de los corregimientos, estos chicos se les abren el espacio porque hay que crear esta ventana para estos chicos. 20 años lleva William Egea y su familia trabajando por el teatro en Barranca Bermeja. Con esta importante información damos por terminada la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de irnos, les recordamos como siempre, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubíquenla en la avenida 36. Mañana los esperamos en una nueva emisión del noticiero que usted quiere ver. Gracias por la compañía como siempre y que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.